El Shema Yisrael El Shema Yisrael El Shema Yisrael El Shema Yisrael Ok, ahí tiene que ver la diferencia entre las letras, cuánto te da, y cuánto te da también la sumatoria entre las letras. Y vas a sacar una de esas. Ahora, ese no es el tema de nosotros. La cosa es que termina aquí, antes del Shema Yisrael dice Vejavá, y después empieza Vejavta también, con Ahavá otra vez. Entonces, Shema Yisrael. ¿Qué hacemos en el Shema Yisrael? El Shema Yisrael, todo lo que estamos haciendo en todas las tefilot es hacer un yihut. Entonces decimos el Shem, yihut, kuchab, yihut, yintetra. El nombre del yihut. Es decir, tenemos que unir, todo lo que hacemos en tefilah es unir los nombres de Dios, formar nombres de Dios. Por eso en Shabbat tenemos cuatro tefilot, cada una forma una letra en nombre de Hashem. Por eso la de minjah, la minjah es la shehinah, hey, la musaf es la conectora, la shahrit es la hey, la shehinah superior, y la yihut es la del viernes de la noche, que es la juhvah. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, Kiri al Shema es para corregir la letra yot del nombre de Hashem. Cuando nosotros dejamos de decir Shema Yisrael, algún día faltamos, y no podemos decir Shema Yisrael, sea en la noche o en la mañana, y se nos pasó, por fuerza mayor o algo, estamos dañando en la letra primera el nombre de Hashem, la yot. ¿Qué es la yot? La yot es johmá, y el kotz, la puntica de la yot es keter. ¿Ok? Es la esfera celestial, o sea, no tenemos conexión con las esferas celestiales. Ahora, nosotros hacemos eso, entonces empezamos a, para unir eso, tenemos un nombre especial aquí que aparece. Lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Yot, hei, vav, me da, va a dar, seis más cinco, once, veintiuno. Ok. Lo tenemos aquí. Nosotros decimos Shema Yisrael. ¿Qué es Shema? La palabra Shema, ¿qué significa? Escucha y entiende. Pero Shema también son las iniciales de las tres tefilos diarias. Shahrit, Minjá y Arbit. O sea, si yo, como yo entiendo y escucho a Shem, a través de que tengo que tres veces y tefilá. No importa, no tengo un sidur, me siento escuchando el Shahrzá, yo dije tefilá. Contesté, amén, yo dije tefilá. Pero hay que, hay que ser tres tefilos diarias. Así yo me compenetro con Dios. Shema, por eso los rabinos de antes, la generación anterior, ¿qué se preocupaban? Primero que los muchachos supieran, que todo el mundo supiera decir tefilá. No importa si entiende, no entiende, no importa. Tú dices tefilá, estás conectado con el Shema. Lo que sea es Shema, ¿no? No, lo que sea, lo que sea. Shema. Entonces, Shema quiere decir recibir y entender. Israel, ¿qué es? Yashar El. ¿Quién tiene que escuchar? El que está recto con el Yashar El. Israel a la vez son los tres patriarcas y las cuatro patriarcas. Tengo que estar conectado con ellos. Yod, que es Yosef, Isaac. Shem es Sará. Resh es Rachel. Alef es Abraham. La meteslea. Y Jacob me pasó con la Yod también. En Isaac también. Entonces, todo eso está... Estamos todos juntos. Entonces, Yashar es porque somos. Por eso, a la mirada que vamos a decir, Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Yaacob. Entonces, ya lo estamos metiendo aquí. Estamos metiendo ya el indicio. Hashemah Israel, Koma. No, Shemah Israel Hashem. No. Israel no es Hashem. Shemah Israel, Koma. Hashem Elohenu, Koma. Hashem. Pasek. Echad. Entonces, Shem Israel. Miren, Hashem. ¿Qué es Hashem? Y vimos la primera clase. Cada vez que uno dice Hashem, tiene que pensar que es amo del mundo, presente, pasado y futuro. Hashem Melech. Hashem Malach. Hashem Inbloch. Ya lo dijimos antes, la tefilá. Y. Después viene Elohenu. Que es Din. Rigor. Takif Balayajot Balakujot Kulam. Quiere decir, todopoderoso. Y después viene otra vez Hashem. Que es lo mismo. Amo del mundo, presente, pasado y futuro. Entonces, quiere decir, Kadosh Barujo aquí nos da la posibilidad de Rajamim, de misericordia. Agarra el Ohenu, que es de rigor, pone un Hashem a la derecha y otro Hashem a la izquierda, lo encapsula, lo bloquea, para que no salga la cualidad de rigor, sino que el Rajamim rodee al rigor. ¿Verdad? Entonces, uno decir eso y dice, Hashem Elohenu, Koma. Hashem. Después viene Echad. ¿Qué es Echad? Uno indivisible, porque uno puede ser cuatro cuartos, ocho octavos, tres tercios, no importa. No, Hashem Elohenu no se divide, porque si se divide tiene límites. Todo lo que se puede dividir tiene límites. Entonces, algo ilimitado no se puede dividir. Ahora, entonces, ¿qué es Echad? La Pshad dice, Alef es, ya estudiamos que es Layot, Layot y Lavav, mundo superior, mundo inferior, eso. Alef quiere decir, uno e indivisible, el nombre de Hashem. Después viene el Ajet, quiere decir, los siete firmamentos y este mundo. También hay siete tierras y este mundo. La Dalet, hay que pensar dos cosas, dice el Arizal. el Rambam, dice que hay que alargar la Dalet, hay que tener cuidado con la Dalet, porque no puede decir Echad, tiene que ser Refuyá, tiene que ser Sindagesh, tiene que poner la lengua entre los dientes, Echad, para que no te salga, porque si es Echad, está diciendo, no es uno. Está diciendo, Echad, ya no es uno. Está diciendo, Echad, no es uno. Hat es uno. Si le dice Echad, ya está frenando, está diciendo que es uno. La pronunciación muy importante, sobre todo el Hazán que sube, entonces dice Echad. Eterla entre los dientes para no dejarla que sea de Gushá, que sea una Dalet fuerte. Entonces, la Dalet significa dos cosas. Primero, los cuatro puntos cardinales, también representa la Sheinab, y segundo, los cuatro tipos de muerte. Estamos haciendo Tikún por los cuatro tipos de muerte de Bet-Din. Correcto. Estamos haciendo Tikún por eso. Entonces, esa es la palabra de Han. Ahora, aquí formamos un número, un nombre, que lo vamos a utilizar después en la Hamidah. Entonces, este nombre que estamos formando aquí es Israel, Yot, Hashem, Yot, Elohenu, Alef, y Yot, eso. Como dice, mismo Tania lo dice, que dice Israel, y Akadosh, por un Hat-U, uno son, la Torah, entonces, es uno, Hat. Entonces, quiere decir, entonces, este nombre está formado por Yot de Israel, la Yot de Hashem, la Alef de Elokenu, y la Yot de Hashem le va a dar treinta y uno, que es la palabra El. El vale treinta y uno, o Lámete, entonces, puede decir, Ahel, Agadol, Agibor, Behanurá, Ahel, El Yom, Gomel, Hasadim, Tobim, y puede decir, Maguen Abraham, que son tres veces El, como explicamos, Maguen vale noventa y tres, que es tres veces treinta y uno, puede decir, Maguen Abraham, el que tiene Maguen, de todo, ¿qué es el Maguen? La estrella de David, simplemente, el árbol de la vida que vimos, la parte de arriba para abajo y la parte de arriba para abajo, así, eso es el Maguen, eso es todo, los dos triángulos, uno para arriba y uno para abajo, ok, entonces, ese Shema Israel, la parte básica, lo que hay que pensar, cuando decís Shema Israel, es una mitzvá, de estudiarlo, mira, tengo que estudiar Torah, estudiar esto, para cuando diga tefilá, lo digas como sea, porque lo importante de la estudio, es para la práctica, ¿qué pasa ahí? Vamos a eso, ahora tiene un Ainda, de forma la palabra, testigo, también me forma, al revés, la palabra da, lo principal es conocer a Dios, y no tener fe en Dios, lo principal es conocer a Dios, yo tengo fe solamente, me quedé en un estado muy pobre, porque no voy a manifestar mi fe, pero si yo conozco a Dios, por supuesto, voy a querer más la Torah, voy a querer más cumplir, porque estoy conociendo la verdad, la fe, se puede ir, cuando me pasa algo malo, voy a decir, ay mire, ¿dónde estaba Dios? Porque no conozco, cómo se maneja el mundo, entonces, ¿me entiendes? Cuando me va bien, gracias a Dios, cuando me va mal, también tengo que decir, gracias a Dios, ahora, después viene, eso es lo principal, entonces ya sabemos, se alarga la Dalet, pero, no se, se mete entre los dientes, ok, por supuesto, todo eso cuando hacemos el nombre de Hashem, estamos hablando del nombre de Hashem compuesto, con los dos, como se escribe, como se lee, que me da 91, igual que Amen, igual que Malach, igual que todo, ahora, mismo aquí, ahora, aquí voy a explicar, cómo se va a Seqilá, Serefa, Erek, Bajene, no me interesa ahora, cómo se manifiestan los nombres de Hashem, después dice, Baruch, en voz baja, Baruch, coma, Shem Kevot Malchuto, coma, leholam vaet, dice así, Baruch, ¿qué quiere decir Baruch? Luego dijimos que es reservorio de bendición en el, superior, Baruch es la Merkabat, tiene Bet, tiene Bet y Haaf, que son las 22 letras lateral, principio y final, y tiene Resh y Vav, Resh es el doble recorrido del árbol de la vida, cien y cien, y la Vav es la conectora, el Zer Ampim, vale seis, las seis, Zer Ampim, las seis, el puente, el que forma el puente conector, después viene Shem, ¿qué es Shem? ¿Qué es Shem? ¿Pero qué representa el Shem? Esa es la abundancia, pero todo lo que sea Shem, ¿cuándo yo reconozco un nombre? Cuando tengo entendimiento, ¿cuándo yo reconozco un nombre? Tengo entendimiento, cuando me dicen Shem, quiere decir que yo estudié, y yo reconocí la Torah, no solamente estudié para saber, sino quiero ver lo que hay, el entendimiento, antes de llegar al Dat, entendimiento, que es, y después comprensión, que es el Dat. Entonces Shem es cuando yo entiendo cuál es la bendición de arriba, quien la da. Kevot, ya es el honor de Hashem, quiere decir, ya es el Dat, ya es el Dat, Baruch, Shem, Kevot, Malchuto, Leholam, Vaet. Entonces tengo, es el Dat, y Malchuto, es todo lo que viene aquí, el Malchuto, lo que viene, la bendición que llega a este mundo, Leholam, Vaet, ya es por siempre, pero es la unión de los nombres de Hashem, o sea, ¿qué es Baruch, Shem, que es el Dat? Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Shesh, quiere decir, que es una conectora, que son los Shesh, cada palabra representa, Shema, y cada palabra representa una parte, Geset, Bondat, Disciplina, Tif Eret, Unión Tal Shem, y eso, la otra palabra representa, ¿cuál es la que le sigue? Torah, la otra Tefilah, y la otra el Zadik, igual que Baruch, Shem, Kevot, Malchuto, Leholam, Vaet, ¿cuántas tiene? Sele, por eso fue establecida, ya dice, el Midrash dice, que porque Yaacov vino y le dijo, y los hijos contestaron, Baruch, Shem, Kevot, Ok, está bien, Emet, ahora, también tenemos que ver la parte espiritual, son doce palabras, porque son la combinación de las cuatro letras del nombre de Dios, una combinación de doce, ¿cuántas probabilidades hay cuatro letras del nombre de Shem? Doce, me da doce, entonces están las doce componentes del nombre de Shem, en esas dos palabras que se dice, y solamente en Yom Kippur, le decimos, Baruch, Shem, Kevot, Malchuto, Leholam, Vaet, ok, ahí salen, salen nombres, ahí salen seis nombres, seis nombres, doce nombres, que uno influye sobre cada mes del año, ahora, también Shema Yisrael, Hashem, Eloke, en Oshemeja, tiene veinticinco letras, se pone a contar la letra, tiene veinticinco letras, igual que la palabra Ko, Hav, Hei, que es la Shehina, Hav porque es Keter, y Hei porque es la Shehina de abajo, entonces, eso, entonces, todo eso, es todo el espectro del árbol de la vida, por eso dicen los Kohanim, Ko, Tevarehu, y Ko, Tomar el Bnei Israel, Hanu, Chav Hei, Su, Chav Hei, Zuka, ok, todos los que terminen, Chav Hei es Shehina, todo lo que terminen, todo lo que dice Chav Hei es Shehina, veinticinco, y también, Baruch Shem Kevot Malhutolam, ¿cuántas letras tiene? Veinticuatro, que son, el Baruch Shem Kevot viene a anular, las veinticuatro venenos, que inoculó la serpiente primigenia en Havá, y Havá se lo pasó a Adán, por eso tenemos veinticuatro libros del Tanaj, a mí tan preocupado por poner veinticuatro libros, hay unos que sacaron, hay otros que, al final pusieron veinticuatro libros solamente, por eso es la noche de, que viene Shavuot si Dios quiere, vamos a estudiar el San Bernardino, no hay San Bernardino, no sé, entonces veinticuatro, eso veinticuatro, eso es lo que se estudia en la noche de Shavuot, ¿por qué? Porque eso veinticuatro, eso es lo que se necesita para romper, los venenos que te impiden acercarte a la Torah, eso fue lo que envenenó, después viene Be'ahavta, vamos a hacerlo rápido, Be'ahavta hasta Uvishareha, la primera, ¿sabes que son tres parashot? Entre que se encuentran diferentes parashot de la Torah. Entonces, el primer, el primer párrafo tiene, ¿cuántas palabras tiene? La primera parashah, cuente las palabras, hay cuarenta y dos palabras, este primer párrafo es lo que se llama hacer un asiento a la Shehina, se llama el Kisea Kabut, hacer un asiento para que la reina se siente, entonces tiene cuarenta y dos, ¿qué es cuarenta y dos? Tetragramatron, tiene cuarenta y dos palabras, donde cada palabra corresponde a un nombre de él, Ana Bejoah, ¿verdad? Ana Bejoah, ¿cuántas tiene? Tiene siete días, siete, tiene seis palabras, siete por seis, cuarenta y dos. Ok, entonces también por eso, si vemos, podemos ver la próxima clase, podemos estudiar a fondo el Kiryat Shema antes de dormir, para que vean, ahí aparece en todo, tiene que ver, Shishim Kippurim, Sabiblami, Kippurim, etcétera, etcétera. Ahora, todo está ahí condensado en ese Shema antes de dormir. Entonces, aquí, cuarenta y dos, el Arizal dice lo siguiente, el Shema más importante es el Shema de Shajarit, el segundo que le sigue es el de Arbit, el tercero que le sigue es el de, no, el de la, el Corbanot. Ahora, pero también dice, no diga el de Shajarit, sino dijiste el de Corbanot, porque eso es un paréntesis, empieza aquí, termina acá. La persona llegó tarde a la sinagoga, tiene que preocuparse por decir el primer Shema de Israel, y después decir el segundo, aunque esté más adelantado o lo que sea. Ahora, tiene cuarenta y dos, ¿cómo? El Ana de Joach. ¿Qué es cuarenta y dos? Todo viene de la profecía de Yehezkel Anabí, ¿verdad? Yehezkel que vio, que vio seis alas a cada ángel. ¿Qué son seis alas? ¿Qué es Malach? Malach, ángel, dijeron que vale noventa y uno, igual que Ilan, igual que Amén, igual que los dos nombres de Hashem. Pero sin complicarle más la vida, para hacerlo fácil, el Ana de Joach, cada versículo tiene seis, y como ven, están separados por coma. Hay dos palabras, coma, menos el segundo día, porque en el segundo día hubo Mahloquet. Entonces, las alas, los mensajes de los ángeles, quedó ahí. ¿Saben qué? Después del Zohar, ¿qué se estudia? Después de estudiar Kabbalah, ¿qué se estudia? Después se estudia Merkabah, Maséa Merkabah, que tienen que estudiar entre dos personas solamente. Después de Maséa Merkabah, ¿qué se estudia? Sijota Malajim, eso es lo máximo. O sea, no es que te estudiaste Kabbalah, ya de Kabbalista, ya como sale en internet, Kabbalista, maestro de Kabbalah, sino tienes que, después Sijota Malajim, ¿qué es Sijota Malajim? Las energías que mandan, no hay ángeles con alas, eso no existe. Estamos hablando de las energías que se mandan, tefilá y todo eso, ¿cómo influyen en todo eso? Ahora, esto de 42, el Ana Behoah, tiene ahí seis palabras. Las seis palabras son el Zerampim, es la conexión, para cada día de la semana. Una energía diferente, según la creación, según la energía, lo que se creó ese día, y lo que se está manifestando en ese día. Ahora, entonces aquí tiene, aquí se está haciendo, el Ana Behoah, Gedulat, Yemine, Jatatit, Zerurah, y se van formando los nombres de Hashem. A la vez, todo el Shema y Sel contienen los diez mandamientos. Porque las diez sefirot se tienen que manifestar a través de los diez mandamientos, y los diez mandamientos se tienen que manifestar, por eso los hahamim eligieron estas tres parashot, para ponerlas como fuente de todos los principales. Ahora, ¿por qué se hizo el Shema y Israel antes de la amidad? Porque, ¿dónde se recibe mejor la tefilah? En un lugar de estudio de Torah. Si me dicen, vete a decir tefilah a la yeshiva, o al betachneses, es preferible una yeshiva decir tefilah. Entonces, ¿qué pasa? Instituyeron el Shema y Israel antes de la tefilah, que es la amidad, como estudio de Torah, y como mejor estudio de Torah, entonces tú haces, Ol Malchut Shemaim, ¿ok? Ol Malchut Shemaim, ¿qué es? Al revés, ¿qué te da? Ayin, Malchut Mem, Shemaim Shem, ¿qué te da? Shema al revés, Si yo agarro el yugo, Ol Malchut Shemaim sobre mí, ¿qué manifiesto yo al revés? Shema, ¿verdad? Ol, Ayin, Malchut Mem, Shemaim Shem, al revés se lee Shema, otra vez, otra razón de Shemaim. ¿Ok? Entonces, todo eso te va dando la, la es, todo eso te va, entonces son cuarenta y dos. Ahora, también tenemos aquí diez mandamientos. Ana, Behoah, Gedulat, y entonces, Beahavta es Ana, Et es Behoah, Hashem Gedulat, Eloheja, Gemineja, ¿entiendes? Ahora, entonces, y va otra vez, y repito otra de la nave Joach, y es el que, entonces, después viene, Beahavta, cada palabra es un ángel de la nave Joach, entonces, después viene, y, está, los diez mandamientos, cuando dice, Beahavta, nos dice Beahavta, Beahavta no existe, ahí hay un Tam así, Beahavta, Beahavta, cuídate un bichito, quita el bichito que tiene, no le va a hacer nada, pero, Beahavta, Beahavta, es muy importante eso, ok, entonces, después viene, Et, no es Et Hashem Elokeha, tampoco existe Et Hashem Elokeha, Et, porque recuerda que es un ángel doble, dice, Beahavta, et Hashem, no es Et Hashem, Et Hashem no existe, Et, Hashem Elokeha, es el otro ala del ángel, ¿me entiendes? Ahí está el Tam, Elokeha para, Bechol le va a becha junto, ahora, Ufchol nabshecha junto, Ufchol meodecha junto, ahora, ¿qué pasa? Bechol le va a becha, dice, todos los hajamí, empezando por Rashid, todo, Rambam, todo, Bechol le va a becha, termina en la met, y la otra empieza en la met, Bechol le va a becha, tampoco le va a becha, le va a becha, le va a becha, ya sabemos toda la razón por le va a becha, de la Gemara, etc, porque es bet, etc, ok, ahora, entonces, el primer mandamiento está aquí, y tampoco son mandamientos, son enunciados, entonces aquí, Mitzvah, Ahavat Hashem, Amar, Hashem, ¿cuál es? Be'aftah, después, Eloheja, elotisa, ahora, dice aquí, entonces, estos son 42, cuando ponemos los tefilín del brazo, ponemos acá, y cuando es porque, es porque está el brazo ahí, porque está acá, sabemos que se coloca primero el del brazo, ¿por qué se coloca primero el del brazo? Porque aparece en el Shema de Israel, primero el del brazo, y después el de la cabeza, pero el del brazo es, el mundo de la formación, y el de la cabeza, es el mundo de la creación, se tienen que subir, ¿sabes por qué los sefaradines se colocan, el, sentado los tefilín? Porque estamos subiendo en el árbol de la vida, me coloco aquí en Malhut, entonces, yo lo agarro aquí, voy subiendo, una, dos, tres, Tachtonim, quiere decir, Malhut, Malhut, ¿cómo se llama el otro que va subiendo? Malhut, el Tzadik, después viene Tefilá, Torah, etcétera, entonces, cuando van los tres primero, la costumbre es levantarse, y ahí empiezas ya, en Tif Eret, a, a levantarte, después te pone el Keter, y ya estás arriba, que si subió en el árbol de la vida, al quitártelo, lo contrario, ¿ok? Los Ashkenazim, ya de una vez, eso, según el Rambam, los Ashkenazim, tienen dos tefilot, o sea, dos bendiciones, dos bendiciones, una para el brazo, y una para la cabeza, ¿ok? El sefaradín no lo hace, para que no haya interrupción, porque se está formando el árbol de la vida, hasta llegar al Keter, entonces, ¿no va a ser una interrupción ahí? No vale, no vale, salvo si interrumpiste, entonces, ahí sí vas a decir, esa es la razón, todo por el árbol de la vida, todo por la, por la Kabbalah, de los Ashkenazim, más que todo por el Talmud, por el Talmud, y los sefaradín, más por todo, por el Zohar, ahora estamos al revés, los sefaradín, los sefaradín, queremos ser como los que nos dicen, ¿sí? Obvio, ahora, mire otra, ve allá, ve allá, pues ve allá, cuántas palabras tiene, ahora viene con 72, la segunda para allá, tiene 72 palabras, que es igual que la palabra, aquí vamos a verlo, 72 nombres, ¿de dónde vienen los 72 nombres de Hashem? De la parasha Beshalach, Beshalach, versículos 19, 20 y 21, capítulo 14, como Yat, entonces viene, primera letra, primera letra, tú unes las primeras letras, la segunda, la intermedia, la tercera, te va a dar 72 nombres de Hashem, estos 72 nombres de Hashem, son los 72 nombres de bondad, cada uno tiene, también aparecen en los Tejilín, Tejilín cuando uno va leyendo, va buscando los 72 nombres, a través que va leyendo, se forma el Geset, la bondad, ¿cuántos capítulos tiene Tejilín? ¿por qué tiene 150? Igual que la palabra Ken, Ken, pero con Kuf, que es un nido, para que la Shejilín se pose ahí, se lee los 150 capítulos, ahí se pose la Shejilín, que es la paloma, Yoná, Yonatita, Mati, etc. ¿y cuánto vale Tejilín? 405, más 30, más 35, 445, más, los 40 son 485, ¿cuánto vale Moshe Rabenu? ¿cuánto vale 485, qué es? 12 más 5, 17, todo, pero hay una cosa más, de tarea, entonces, 72, hay algo muy bueno, ahí le da más ganas de leer Tejilín, entonces, ¿qué más tenemos? 72 nombres de Hashem, estos 72 nombres de bondad, de la segunda parashah, recuerden que la primera habla en singular, la primera parashah, la segunda habla en plural, de recompensa, de tatales, y castigo, tiene 72, ahora, la parte que se dice en baja, se dice para no despertar, mecatereguín acusadores, la verdad que, los rabanín grandes la dicen en voz alta, pero como el pueblo se shefea, le da acusar, no se entiende, porque todo es Torah al final, ¿verdad? como las maldiciones de ahora, todo esto, se espantan de subir, es lo mismo Torah, lo mismo da su vida, hace decir Moshe, es lo mismo, acaso hay un secreto menos aquí, un secreto más allá, además son Berajot, al final son Berajot, todo contiene las Berajot. Ahora, el tercer versículo, el tercer parashah, tiene otra vez, 72, ¿ok? Tiene 72, y hay un secreto muy grande, en poner, colocárselos, si citen los ojos, pasarlos por los ojos, porque te forman la estructura del ojo espiritual, como tiene que ser con los nombres de Hashem. Ahora, no hay que pasarlos así, que no parezca, hazbe shalom, lo otro, sino hay que pasarlos circular, ¿ok? ¿ok? ¿qué pasarlos circular? Ahora, tiene que ver cuál es el ojo derecho, cuál es el ojo izquierdo, y se va formando el árbol de la vida, las cinco, sefirot que está en medio, que es Gebura, ¿cómo está apuntado el nombre de Hashem? tienen que, es un trabajo de estudio, tienen que estudiar y aprenderse, cómo es Gesed, Gebura, Tifer en esta voz, que es el cinco, que forma ahí, ¿verdad? En medio, que es el eso, y a eso es lo que necesitan los ojos. Ahora, cada nombre de Hashem, es muy importante, o sea, cada palabra forma un nombre de Hashem, o sea, esas palabras que decirlas, por ejemplo, Ani Hashem, hay dos yot, una yot y una yot, eh, vi hitem, tiene dos yot, hay que poner mucha atención, que dos shim, le lo e he, no se dice le, el o e he, sino le lo e he, etc. El shema es una cosa, ahí está todo, vale la pena ponerse esto, el ojim, le lo e he, correcto. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, esto ya lo saben ustedes, esto ya lo saben ustedes, pero aquí dice, Rabiné Joray, ¿quién era Rabiné Joray? Rabiné Joray, Rabiné Joray, Rabiné Joray, era su nombre, Rabiné Joray, dice Rabiné Joray Amar, Rabiné Jemíá, Bekiríat Shemá, Ramáhtevot, tenemos doscientos cuarenta y ocho, palabras, palabras, que miñán, hevarab shel hahadam, ¿verdad? Es como el número de, partes del cuerpo de la persona, el hombre tiene doscientos cuarenta y ocho, la mujer doscientos cincuenta y dos, ok, entonces, dice aquí, dice Betikunim, Kolheber notel te va ajat o mitrapebo, cada, cada órgano del cuerpo, tiene una palabra, y se cura con esta palabra, está Katuf, refuot, tehi leshareha, ok, esto va a ser refuot para todos, pero tenemos que hay doscientos cuarenta y cinco solamente, entonces le agregamos a Shem, en lo que Shem, Emet, o hay otros que dicen, el melech nehemán, que es la inicial es de Amén, al principio, sabía, sí, pero hay varias cosas, hubo muchos libros de refuot, no solamente el de Jizquiyá, hubo varios también, el de Jizquiyá lo eliminaron, pero había otros, hubo otros también, que los quitaron los hajamim, y el último fue el del Hidá, el Hidá también lo eliminó, en la época del Hidá, ¿verdad? porque el Hidá, ahora no recibimos ninguna tefilá después del Hidá, Hidá, alumno de, Or Haim, de Haim Benatar, Jerusalén, fue el que escribió Jocle Israel, para que la gente estudiara todos los días, etc. Entonces, después del Hidá no se recibe ninguna tefilá, y el Hidá también borró el libro de las, de las, había hierba esto para esto, esta hierba para lo otro, esto es todo lo que hizo, para esa misma razón. Y, para terminar, ¿qué hice aquí? Eso es lo que ya sabemos, Benatevequim, lo que hay que tener mucho cuidado, eso, otra palabra que es muy importante, Mezuzá, Mezuzá, ¿cuánto vale Mezuzá también? Mem, vale 40, Zayn, ¿cuánto vale? 14, más 40, 54, Májey, 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 que es la Shehina también. Cuando tenemos la Mezuzá en la puerta, no es un amuleto, hazme y shalom, es la presencia de la Shehina en la puerta, y ¿qué tiene? Dos, dos, tiene dos, dos de Shehina, y no tiene Baruch, tiene su finalidad, cuando estudie Mezuzá van a ver por qué. Entonces, todo eso es muy importante, todas las cosas, en el judaísmo no existen, como si me, como si, amuletos, ni nada de eso, ni así, existe actuar, rezar, decir, cumplir, eso es lo que existe. O sea, Hashem es lo que Jehem es, después viene, Peyatzi, Benajom termina con esto, para que sepan, sobre todo los que suben de Hazán, Beyatzi, Benajom, Bekayam, Beyashar, Benemam, Beahu, Benekmat, Benayim, Benorah, Benadir, Benetukam. ¿Cuántos son? No, se va. Beyatzi, Benachon, Benayim, 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 Benemam, Benahub, Benchmat, Benayim, Benorah, Benadir, Benetukam, Benkubal, Benetukam, 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 y lo repetimos 15 veces, va a unir a las 15, Yod Hei, y después viene Hei, y después viene Adavar, el Hazar 15 tiene que decir Adavar, para formar el nombre de Hashem, porque lo que estamos formando son nombres de Hashem, y ahí no termina, y después viene Emet, ¿cuántas Emet hay después? Y cada Emet que siga tiene que decir el Hazar, tiene que decir Emet, ¿por qué? Porque Ese Emet, es el nombre de Hashem, y Ese Emet estamos bajando de, estamos subiendo Ejal, Ejal, hasta que lleguemos a Hashem Sefata, Hashem, coma Sefata y Kisah, Hashem también vale 65 como Ejal, entonces vamos a conectar todos los Ejal, que hemos subido, todos los aposentos, todos los niveles los vamos a meter con Hashem, Sefata y que vale igual 65, que está disfrazado ahí como Hashem, pero es otro Ejal, entonces, al ser Hazán tiene que tener todos los Emet, los Eos, mucho cuidado, porque, y, y, yatzi, benahon, dekayam, beyashar, todo eso te va a dar el nombre de Hashem, y después, cuando uno se debe, y después se suelta la Atulam yolamim, también tiene otro secreto, pero, cuando uno se levanta, cuando el Ejal que se levanta, el Tejilot, cuando el Hassan diga Tejilot, ahí todo el mundo se levanta, no antes, no es Tejilot, el Tejilot se levanta, no antes, no después, porque decir Tejilot, ¿cuánto vale Tejilot? ¿Cuánto vale Tejilat? Tejilat es un tipo de mismor, un tipo de, de las 10 tipos de Tejilim que hay, ¿por qué hay 10 tipos de Tejilim? ¿Cómo dice el Ejilot? Ah, va a 400, 400, es como Tejilim, de ahí viene el Tejilim, Tejilat vale, 400 más 5, 405 más 10, más 30, más 8, U5, 450, que es 450, el nombre de Adam, multiplicado, 10 veces, la palabra Adam, no protege, no tiene don, no está fascinando, no, don lo protege, y la, se mira siempre por la, por el singular, no por el, por la, ahora, entonces, me llamo, Goaleno, Shem Shabbat, Kukizel, Gal Israel, puede, los kabbalistas, cuando dicen, eh, Kedosh Israel, antes de decir Gal Israel, se tocan el Tejilim de la cabeza, ¿por qué? Porque está subiendo, a la Amidah, que la Amidah pertenece, al mundo, de la Atsilut, al mundo rey, entonces, ya la próxima clase, si Dios quiere, veremos los, cuatro niveles del mundo, cómo nos vamos moviendo, en la Tejilat, en los mundos diferentes, de una manera, un esquema, Baruch Hashem, Le'olam, Amen, Be'amen. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.